Hola, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues aquí es donde trabajo, habitualmente a las mañanas. Casi lo que vamos a hacer es, porque ya tengo que salir para Caldo, termino, me pongo la chamarra y nos vamos, ¿vale? ¡Wow! Bueno, pues aquí es donde trabajo. Efectivamente. He dejado ya la oficina y ahora vengo a hacer una función muy, muy, muy especial, porque es la última y nos va a ver por última vez. Entonces, bueno, pues siento un poquito de nostalgia. Aquí donde me veis, soy Xavir Otegui. Acaba mi trabajo en el banco y ahora empieza mi otro trabajo en la escena. ¡Chirri! Llevamos 40 años en el oficio este, ¿vale? Empezamos el año 72 y terminamos este año. Terminamos este año en Igorra, precisamente, va a ser las dos últimas representaciones. Estamos haciendo una gira en Vizcaya estupenda. Este temblor. Este temblor. Era algo que tenía que ocurrir y es mejor que nos vayamos nosotros, cuando nosotros lo decidimos, que nos echen, ¿no? Empecé con 15 añitos nada más, ¿eh? Compaginé los estudios con el trabajo en el banco y luego, pues, allá por el 72 ya surgió lo del asunto de los payasos. El payaso es mágico, sí, pero el trabajar en un banco a veces supone también hacer magia. Lo más bonito de nuestro oficio, probablemente, no sea solo la risa, sea la expectativa, la atención del niño. Cuando el niño está boquiabierto, silencioso, con los ojos redondos, viendo lo que está ocurriendo, o sea, viviendo el suspense, viviendo la acción, eso es estupendo. Eso es lo más bonito, probablemente, que tiene nuestro oficio. Yo soy diplomático y he sido profesor de proteínas de casa. Y entonces no tenía ningún problema. En el trabajo, pues, los compañeros les parecía fenomenal. Y con los alumnos, a pesar de que he trabajado con los adolescentes siempre, han sabido discernir muy bien quién era dónde estaba el payaso y dónde estaba el proceso. Lo curioso suele ser cuando la gente, más que reconocerte, te medio reconoce, ¿no? Y están con la duda. Y tú estás hablándoles de hipotecas, estás hablando del Euribor. No te atienden a lo que les estás explicando. Y están más pensando si este puede ser el payaso de buscar el Televista, ¿no? Y a veces te dicen, tú tienes algo que ver con Chirri y tal. Y pues, sí, sí, tengo bastante que ver, ¿no? Lo lleva en la sangre. Empezó con 14 añitos de botones. En fin. Y aunque él dice que no, pero yo creo que es de su trinitario, el de Blanco, ¿eh? Bueno, con el Blanco me parece mal, porque nunca nos ha querido dar ningún... Sí, algunas veces un calentario de Navidades, nada más. Ni creencias ni nada, ni atragos ni nada. Inclusive un amigo mío que solía dormir a las noches ahí en la entrada, donde el cajero automático lo solía echar, o dice que olía mal. Cuarenta y tantos años en la banca y cuarenta de payaso, prácticamente desde que soy un jovencito las he llevado para la mente. Entonces, ¿de cuál aprendes más? Pues aprendes de las dos. Normalmente en trato humano y demás aprendes mucho más en la banca, ¿eh? Hombre, los payasos me han dado más popularidad, fama, conocimiento, conocimiento de gentes lejanas, y eso también es bonito, ¿no? Como payaso, efectivamente, está llegando a mi fin, ¿eh? En mi carrera como payaso, al menos en el aspecto profesional, ¿verdad? Y en el banco, pues no sé, yo ya tengo sesenta años, entonces se supone que para los sesenta y cinco, sí. Y si me jubilan antes, me iré encantado también. Hace cuarenta años en este país no había ninguna diversión en la euskera para los niños. Y si me apuras, incluso en castellano tampoco había demasiado. Nosotros seamos una gente muy inquieta y muy joven. Más que ahora. Que pensábamos que habría que hacer algo para que los niños tuvieran algún entretenimiento en euskera. Pensamos que... Lo que es la ignorancia. Que lo de payaso sería lo más sencillo, lo más fácil. Nos consiguieron unos trajes, nos consiguimos unas pinturas. Yo creo que entonces eran titanús. Hemos sido efectivamente un grupo que ha prevalecido desde varias generaciones. De hecho, hay padres, hay muchos padres que vienen con sus niños y que han sido fans de chirrimita chiritano, incluso de kishki, mishki, takashkameron, que es como nos llamábamos nosotros en el año setenta y dos. Estáis poniendo nerviosos y me voy a poner un kiki. Pues... La palabra payaso tiene connotaciones peyorativas. Algunos lo consideran peyorativo, nosotros evidentemente no. Hoy en día sería peor que te llamasen político o cualquier cosa así. Entonces, mientras te llamen payaso no es nada malo. ¿Xavier? Bueno, pues es un amigo que ya... Hoy en día cuesta mucho decir eso, una persona, ¿no? Es un amigo, pero... Chirri podría ser presidente de gobierno. O sea, que ya te pongo a eso que digo casi todo. Sí, sí, es el país de los tontos. Es el perfectito, el representante y el representante. O sea, bien, es un tío pistánico. Cuando la gente va al banco y se entiende que soy Chirri, ¿qué dicen? Normalmente no suelen decir nada, se lo suelen preguntar a mis compañeros. Entonces, ese señor que está ahí es Chirri. Sí, sí. ¿Ciribitón habla? No, Chiribitón es mudo. El que no cae es Chema. Está aquí está Chema, también está Chirri. El payaso, yo siempre os he dicho que el payaso es un personaje mágico, ¿no? Y el señor que está sentado en una butaca de un banco con una camisa y un jersey, pues de mágico no tiene nada. Trabajar en una empresa como esta te da estabilidad laboral. Y estabilidad laboral que no la da el que se dedica a la farándula. Indudablemente eso es un oficio con bastante más riesgos que el de la banca, por lo menos hasta ahora. Si nos hubiéramos dedicado especialmente a ser payasos, hubiéramos sido bastante más delgados de lo que somos. Y somos los tres bastante bajos, rollizos y hermosos. París tig na torre en artista bat naizni, París tig na torre en artista bat aixi, ondo hot zendet. ¿Algo de Chirri por algo económico? Sí, indudablemente. Chirri cobra bastante más que Mirri y Chiribitón. Sí, 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 sí. Bastante más. Pero no conviene decirlo. Ahora me entero yo de eso. Voy a pedir daños y prejuicio. Sí, sí. Gracias.